y buenas a todos chavos ya estamos en un nuevo vídeo para el canal y bueno pues aquí tenemos un poquito lo que se viene en la carrera de equipos aunque ya la ya la tengamos activa pero vamos a ver pues del nodo de la vuelta 4 perdón hasta la vuelta 37 que es lo que se necesita decir que antes de todo los colíderes que estén viendo este vídeo por favor gente que lleve menos puntos o sea vayan sacando de de abajo para de abajo para arriba ahora sí que o sea yo yo creo que la gente que tenga a lo mejor 200 300 o menos de esos puntos o sea me parece que se tiene que ir entonces si lo pueden echar y reclutar gente porque ahorita van a ver por qué y hay muchos tips que les voy a tratar de dar en este en este vídeo para que lo vayan haciendo los los las personas del clan y también las personas que estén viendo este vídeo para que puedan pues mínimo llevarse un monstruo al 110 que yo creo que la idea viendo ahorita vamos en la vuelta 10 yo creo que la idea va a ser llegar a la 18 porque la 25 no me parece que la tengamos accesible yo creo que el monstruo al 110 y no lo llevamos sin ningún problema pero también hay que echarle esfuerzo y actividad de todos esta imagen de todas formas ahorita la público la paso tanto en la comunidad de que tenemos nosotros ahí en el canal y también la voy a poner en el grupo de whatsapp al que apenas me agregaron en este caso pues la carrera se llama de bueno el monstruo que nos vamos a ganar es marquis de flambe de flambe perdón ya lo tenemos al 100 entonces la review la que está casi segura que la vamos a hacer en el canal pero me gustaría que fuera el 110 entonces pues nada vamos a pasar primero empezando por la vuelta 4 en esta hay 3 de 3 nodos en los que hay que echarle esfuerzo el primero es un miembro 9 pvp es la segunda es tres miembros cruzan entre cruzan un épico cada uno y en este caso pues también tenemos otras 14 pvp es pero esta entre todos los miembros en la vuelta 5 simplemente tenemos una categoría que es un miembro perdón debe de cruzar 8 épicos en la vuelta 6 tenemos una grupal de 15 pvp es y también tenemos una individual de épicos decir que aquí está un poquito por categorías vamos a explicarlo un poco tenemos lo que son las grupales las individuales los que son muy difíciles en este caso están en de color naranja después le sigue el rojo el amarillo y en este caso pues después el blanco y ahorita les voy a decir porque está de esta categoría pero bueno en este caso en la vuelta 6 tenemos lo que son 15 pvp es grupales y una individual de épicos en la 7 solamente individual de épicos en la 8 tenemos lo que es un miembro debe de craftear o crear cuatro runas nivel 6 en la vuelta 9 tenemos a perdón en la vuelta 8 también tenemos tres miembros cruzan un épico la vuelta 9 lo mismo 13 miembros cruzan un épico y en la vuelta 9 también una individual de épicos en la vuelta 10 que es en la que estamos atorados por ahorita nosotros dice que grupalmente pues debemos de de cruzar 11 épicos perdón rankear aquí dice rank debemos de rankear 11 épicos entonces hay que ponernos al orden de hecho yo voy a cooperar con alguna ahorita y a ver pues quién más puede cooperar para que le salga más barato al que vaya a pagar y la verdad es que no sé si lo voy a pagar yo a ver ahorita nos ponemos de acuerdo que la verdad es que todavía faltan muchos por pagar pero también hay que ver pues cuántos tienen gemas y los que tienen pocas gemas pues que se las gasten en las batallas pvp en este caso también en la vuelta 10 tenemos lo que es un miembro debe de hacer 8 batallas pvp en la vuelta 11 un miembro 9 pvp y en la vuelta 12 tenemos lo que es una individual de épicos al igual que un miembro pues debe de hacer 9 pvp en la vuelta 13 un miembro debe craftear o crear cuatro runas nivel 6 en este caso también tenemos una grupal que son tres miembros deben cruzar un épico en la vuelta 14 que me parece una vuelta fácil simplemente tres miembros pues deben de cruzar un épico la vuelta 15 también me parece bastante accesible simplemente es una grupal de 17 pvp vuelta 16 y aquí es donde se viene lo complicado cruzar 11 legendarios o sea no me jodas 11 legendarios yo tengo una en la en el árbol de cruce no lo voy a sacar hasta llegar a la vuelta 16 y no sé o sea no manches 11 11 legendarios 11 legendarios o sea está bien cabrón esta misión pero yo confío en en mi clan y sé que pues a ver si alguno nos puede apoyar pagándolo y si no a ver pues cómo le hacemos pero en este caso bueno pues ya vamos a pasar un poquito en la vuelta 16 también tenemos una grupal de 18 pvp decir que la vuelta 14 y la 15 está bastante accesible yo creo que desde la vuelta 13 14 y 15 deberíamos de hacerla de forma muy rápida al igual que la 12 yo creo que o sea pasando la 10 11 12 13 14 15 está bastante fácil lo complicado va a venirse en la vuelta 16 17 y 18 ahorita van a ver porque en la 17 tres miembros cruzan un épico que está me parece accesible también y también pues de uno un miembro debe craftear a no es cierto esto es grupalmente siete runas nivel 6 me parece accesible también esto está todo tranquilo en la vuelta 18 ahí es donde se viene lo bueno un miembro debe de hacer nueve pvp es normal pero luego dice grupal o sea grupal rankear cinco legendarios no jodas web cinco legendarios entonces aquí si ustedes tienen para arrancar legendarios desde una vez les digo pónganlo simplemente no lo vayan a reclamar y cuando vayamos en la vuelta 18 pues le dan para que nos pasemos esta misión bastante bastante rápido y les digo pues a la 18 yo creo que sería el objetivo en este caso también pues decir que en este mismo en esta misma vuelta pues debemos de cruzar o más bien un miembro debe de cruzar siete épicos al igual que entre todos pues hacer 18 pvp es en la 19 tenemos lo que es una grupal de 19 pvp es en la 23 miembros deben cruzar un épico al igual que una grupal de 18 pvp es y un miembro pues debe de hacer 9 pvp es o sea las pvp es parecen que parecen que las regalan y las avientan al aire porque nos piden un montón pero bueno en la 21 simplemente tres miembros cruzan un épico 22 craftear 11 runas grupalmente de nivel 7 tenemos una grupal de 18 pvp es una individual de rankeo épico y también tenemos otra grupal de pvp es vuelta 23 un miembro cruza épicos vuelta 24 también y la 24 en esta también tenemos lo que son dos miembros deben rankear un épico se se me parece accesible sinceramente no me parece complicada vuelta 25 me parece bastante accesible ya que nada más piden 33 cruces épicos me parece bastante accesible 26 un monos un miembro perdón rankear cinco épicos vuelta 27 un miembro 10 pvp otro miembro 10 pvp y tres cruces de manera épica y en este caso aquí nos aparece de la 27 a la 30 entonces 28 29 28 29 no hay nada en la 30 tenemos aquí lo que es grupalmente se deben de craftear 8 runas nivel 6 y aparte pues una individual de épicos vuelta 31 no hay nada vuelta 32 tenemos lo que es una grupal de 12 legendarios o sea otra vez no me jodas güey esta está más complicada después en la 32 también en esta misma vuelta tenemos lo que son rankeos de 5 de 9 legendarios perdón o sea son un montón pero les digo si ahorita tienen legendarios para poderse rankear pónganlos yo lo voy a hacer ahorita y ya no o sea para que ya no se haga tan complicado en la vuelta 33 simplemente dos monstruos deben rankear un épico y tres miembros cruzan un épico vuelta 34 35 36 no hay nada en la 37 simplemente una un rankeo de 5 épicos y dos miembros craftean una runa nivel 6 bastante fácil pero bueno en general esto es lo que tenemos de la vuelta 4 a la 37 para que lo estén checando voy a dejar el vídeo por aquí yo creo que si quieren unirse todavía están a tiempo señores ya saben ser activos y traen gemas pues mucho mejor en este caso les digo posiblemente lleguemos hasta la 18 y listo sin más que decir espero les haya gustado este vídeo síganse suscribiendo y hasta luego adiós